Bueno, buenos días. Vamos a hacer la apertura del primer encuentro medialar sobre democracia y participación ciudadana. En primer lugar tiene la palabra a Francisco Luis Benítez, que es politóloga más. ¿Alguien está en tu casa entonces? ¿Es politóloga o parte de tu casa? No, no lo he sido porque no me he pensado de la Universidad de Granada, pero bueno. Pero bueno, yo como politólogo. Sin duda, sin duda. De hecho, esta casa fue mía siendo estudiante de Derecho. O sea, desde aquí la carrera. Bueno, buenos días. Yo me llamo Francisco Luis Benítez y me encargo de parte de la línea Sociedad Digital del Media Lab de la Universidad de Granada para proyectos de democracia digital y todo lo que tiene que ver con el gobierno abierto. La idea que teníamos con esta jornada era de iniciar una serie de debates. No será el primero, habrá más. Gracias por venir a los que habéis venido con esta mañana que estamos teniendo, que no es precisamente fácil llegar ni a esta hora ni encontrar sitio por aquí. Además, era un transporte privado. Y en ese sentido lo que pretendíamos era poner las bases o sentar las bases de cómo deben ser los modelos de participación y la filosofía que tiene que estar detrás de algo que está todavía por definir, como es el concepto de democracia, que tiene muchísimas variables. Y una de las cuestiones que queríamos tratar en este primer análisis era ver tanto las oportunidades como las amenazas que hay en torno al desarrollo de la democracia. Yo no voy a extender más porque es Esteban el que tiene que hacer la presentación. Y era un poco por introducir el por qué hacíamos el tema. Bueno, ahora tiene la palabra Esteban Romero, que es el director de Miranau. Bueno, pues nada, bienvenido. La verdad que es una satisfacción hacer algo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología porque fundamentalmente la visión que tenemos desde Medialar es una visión política de la participación en la sociedad, desde la universidad en este caso, y con una concepción de laboratorios más que de medios digitales, laboratorios de mediación, laboratorios ciudadanos, en la línea de lo que se viene trabajando en espacios como puede ser Medialas Prado, que ha trabajado en esos temas de manera muy intensa. En ese sentido, como implica Paco, y al formar esto parte de nuestra naturaleza, o al menos donde nos queremos posicionar claramente, a lo largo de este año trabajaremos en esos temas no solamente con espacios de reflexión, como puede ser este, sino también con proyectos que vamos a desarrollar en el ámbito de la ciudad. Es decir, como unas normas desde la universidad, como se podrían proponer desde otros espacios, pero trabajando sobre el ámbito de la ciudad. Bueno, para mí es una satisfacción, la verdad, poder hacer esta actividad porque trabajamos muchos temas, ya lo sabéis, muchos de vosotros habéis venido a otras cosas, y en concreto esta creo que toca de verdad la esencia, el corazón de nuestros intereses. Entonces, bueno, pues invitaros a que os unáis, a que propongáis, a que realicemos cosas, y sobre todo, pues que cuando sufren esos proyectos, pues que estéis ahí, ¿no? Porque no se construyen desde arriba porque nadie mueva un dedo o firme algo, sino que se construyen con mucho trabajo, muchos correos electrónicos, y muchas ideas, ¿no? Yo creo que ahora los martillos son los correos electrónicos y las teclas, pero bien lo sabéis, porque alguno de vosotros, más de uno, ha recibido. Bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, es que me sorprende, porque la verdad es que yo no soy una de las personas que me he encontrado, porque es una de las que nos pasa en primer lugar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. La verdad es que también, dar la gracia a la que me haya tenido por pensar, desarrollarla en nuestra facultad, creo que el contenido de la jornada, bueno, me encanta la verdad, y además que creo que es que el lugar, el contenido coincide precisamente con nuestro contenido, con nuestro pensar, con el sueldo de la ciencia política. Bueno, de hecho, hay dos, hay, tenemos un politólogo, y luego también he visto que en la mesa hay una, incluso una compañera, una compañera profesora de la Facultad de Ciencias, lo cual se nota que efectivamente es eso. Pero otra cosa que quería comentar, es verdad que yo os conocía por una referencia, pero no había entrado realmente a ver cuál era vuestro objetivo, y la verdad que me ha sido una gran sorpresa, porque es cierto que coincide, vuestro objetivo coincide con una apuesta decidida en el decanato. Yo llevo solamente seis meses en el decanato, y tenemos como dos grandes actividades que creo un poco son estrellas de la facultad, y precisamente por una parte, es que queremos hacer, hoy ya estamos haciendo las primeras gestiones, un laboratorio de nuevo escenario sociopolítico en el decanato 100, lo cual coincide bastante con vosotros. Y mi teoría no es que sean un laboratorio solo nuestro, sino que la verdad es que queremos sumar esfuerzos, y desde ese momento te ofrezco a la colaboración de la facultad con vosotros, yo creo que un minuto de esfuerzo podremos hacer un retorno más importante, y sobre todo para la sociedad a la que nos metemos y nos metemos por tanto, y en este momento, en cualquier momento estamos dispuestos a aceptar la obra y que podamos negociar. Y también, es verdad, tenemos otra gran línea que es la educación no formada en esta facultad, y hemos decidido claramente para hacer un currículo diferenciador de esta facultad, y en el sentido de hacer un currículo más flexible y abierto a los nuevos tiempos, y para nuestros alumnos de la SS, yo podríamos llamar la distinción, para haber estudiado el grado. Bueno, eso era todo, la verdad, y gracias por la explicación, y que se va a instruir la planta abierta para que podamos conseguir. Muchas gracias, y a disfrutar. Pues nada, muy rápido, simplemente una presentación de Twitter, literal. Francisco Jurado Gilader, es jurista, investigador en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, en el IGOP de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde está ultimando ahora su tesis doctoral, con su virax, y con Ismael Peña López, que vendrá a continuación. Está especializado en campos como la tecnopolítica, el proceso legislativo, y la representación, activista en Democracia Real ya, Op-Euribor, y Democracia 4.0. Ahora mismo también es vicepresidente tercero del... Secretario, secretario, del vicepresidente tercero, en el Parlamento Andaluz, por Podemos. Y bueno, al margen de esta presentación, comentaros en nuestra aproximación a este mundo, a este ecosistema de la democracia, que no hay mucha gente en España, que forme parte de este discurso, y que al final los caminos, los nombres van concluyendo, y su notísima, en este caso, que vamos hablando aquí, como nos llamamos en Twitter, que creo que es como, quizá no, a este lado mejor, aparecía por diversas referencias. Entonces, bueno, pues, dices no escucharte, yo me bajo abajo, porque también quiero ver que... Sí. Sí, escucha correctamente. Sí, es que no soy de levantar mucho la voz, entonces... Muchas gracias por la invitación, nunca había venido a esta facultad, y tengo muchos amigos que salieron de aquí, entonces tenía especial ganas, aparte yo soy de Úbeda, de aquí cerquita, y, bueno, pues, está guay salir de Andalucía Occidental y venir a la Oriental de vez en cuando, que la he hecho de menos. Bueno, la presentación que voy a hacer hoy forma un poco parte de mi tesis, yo llevo mucho tiempo trabajando, desde el activismo y desde la academia, en mecanismo, vías de participación directa en las instituciones, como mi formación es jurídica, soy jurista, pues, entonces he intentado siempre darle una aplicación en un contexto, un territorio determinado, y en este caso, pues, me ha tocado investigar cómo afecta esto de Internet a la participación, a la representación política, en el caso de España, utilizando el marco jurídico español. Antes de entrar en lo que sería una introducción para luego llegar a experimentos que se han hecho en España o iniciativas de participación política, creo que es necesario hacer un poco de génesis y poner en contexto un concepto importante de la representación, y antes de todo, el concepto de esa palabra democracia, que como está ahora un poco de moda, se podría considerar un significante vacío o flotante, porque todo el mundo hace uso de ella y la rellena con el contenido, pues, que un poco más le conviene. Es curioso que hoy en día asimilamos la palabra democracia a los modelos parlamentarios representativos. Consideramos que un Estado es una democracia, cuando hay unas elecciones periódicas, donde se elige a un poder legislativo, que luego, a su vez, elige al gobierno, al poder ejecutivo. Sin embargo, esto no siempre fue así. En los inicios de la Revolución Francesa, en sus primeros años, había una contraposición entre los teóricos de la Revolución Francesa entre representación y democracia. Ellos asimilaban la palabra democracia a la fórmula de participación directa que se habían dado en la Grecia clásica o en alguna ciudad de Estado en la Edad Media. Entonces, para ello, la democracia era algo caótico, algo poco controlable, algo poco eficiente, y la contraponían a la idea de representación que acababa de nacer, al modelo parlamentario que acababa de nacer en Francia, como un modelo mucho más organizado, más eficiente, donde se podían tomar decisiones, pues, mucho más preparados que en ese caos participativo que era la Grecia clásica. Sin embargo, con el paso del tiempo, ya un poco más entrada a la Revolución Francesa, se produjo como una especie de trabajo de marketing y de redefinición de esa palabra democracia, porque sonaba bien, me imagino, hasta equipararla poco a poco a lo que era el modelo representativo, el modelo parlamentario representativo. De hecho, se empezó a utilizar tanto que a partir de entonces se comenzó a poner siempre detrás algún tipo de sufijo a la palabra democracia para poder identificar unas corrientes de otras, y ahí empezó, pues, democracia radical, democracia deliberativa, democracia participativa, democracia representativa, porque era un vocablo tan utilizado que al final había que definirlo con alguna otra palabra para diferenciarlo de otros modelos, ¿no? Hoy en día, pues, eso es lo que sucede, ¿no? Democracia es como un significante bastante usado en boca de todo el mundo, incluso en boca de mucha gente con concepciones políticas o de participación democrática bastante diferenciadas, pero, bueno, se suele asimilar más o menos a un sistema representativo donde hay unas elecciones, eligen unos representantes, los representantes eligen el ejecutivo, etcétera, etcétera. Muy importante, desde la Revolución Francesa y desde la instauración de este modelo representativo como el modelo hegemónico de organización política de un Estado, es el papel de los partidos políticos. Perdón. Supongo una facultad de ciencias políticas, pues, esa evolución, esos tipos de partidos, los que salen ahí, pues, lo habréis tocado, ¿no? Sabremos de lo que hablamos. El inicio del partido de notable, donde los representantes guardaban una vinculación bastante directa con el territorio al que representaban, con las personas que lo habían elegido, esos partidos notables se empiezan a agrupar y con el tiempo, con el surgimiento del movimiento obrero, dan lugar a los partidos de masa, donde la militancia tiene un papel bastante importante a la hora de crear esa conciencia colectiva alrededor del partido, de impulsarlo en las calles. Como esos partidos de masa se van desideologizando después de la caída de, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial con el Estado del Bienestar, convirtiéndose en partidos catch-all que utilizan un lenguaje mucho más transversal donde se promete todo para no llegar simplemente a un segmento de la población definido por unas determinadas indicadores socioeconómicos, sino poder llegar a una clase mucho más heterogénea y con otras nuevas reivindicaciones que se escapaban a lo que eran las clásicas del movimiento obrero, el feminismo, el ecologismo y otros deseos como el consumo, la propiedad, etcétera, que se van incorporando. Y por último, de los autores Katsch y Mayer hay una nueva concepción, una nueva evolución de ese partido de catch-all que sería el partido cártel. El partido cártel o el cártel de partidos es aquel modelo que podríamos considerar el actual donde los partidos van penetrando poco a poco en las instituciones hasta prácticamente convertirse en uno. O sea, donde, por ejemplo, las subvenciones de la institución a los partidos son fundamentales para que continúen viviendo y existiendo. Entonces, según Katsch y Mayer, en esta situación al final llegamos a una especie de acuerdo tácito entre todos los partidos para, aún enfrentándose entre ellos, no cuestionar el propio sistema que los mantiene vivos. Entonces, dentro de su enfrentamiento, de su debate, jamás se llega a cuestionar en sí cuál es el modelo de funcionamiento en el que estamos en un determinado estado. Esta evolución de los partidos podría definirse gráficamente como un estado inicial en el que los... Acaba de llegar mi directo de tesis y ahora me pongo un poquito nervioso en la presentación porque como la haga mal luego me regaña. Buenas, Ismael. Bueno, decíamos que desde esos inicios de los partidos de notables se puede ver gráficamente cómo había una ciudadanía que estaba representada para llegar a las instituciones como tres sujetos dentro de esa cadena de representaciones. Con la evolución de los partidos lo que se va viendo es que si aquí teníamos a la ciudadanía y aquí teníamos a las instituciones y entre medias los partidos los partidos se van desplazando cada vez más hacia las instituciones hasta llegar a confluir en ese bloque institucional y ser casi prácticamente parte de la propia institución. Eso jurídicamente pues se demuestra por ejemplo en la Constitución que el artículo 6 considera a los partidos un elemento fundamental una institución dentro de las instituciones con rango constitucional lo que le da una categoría o una personalidad bastante extraña dentro del ordenamiento jurídico porque por un lado son sujetos de derechos privados o sea son sujetos que se autorregulan ellos mismos y que bueno pues a partir de sus militantes o sus dirigentes pueden decidir cuál es su línea política cuál es su modo de funcionamiento etcétera sin embargo luego tienen una condición constitucional que los separa de lo que sería cualquier otra organización privada dándole un rango un privilegio pues por ejemplo la protección que tienen los militantes ante sus derechos de participación política en un partido pues irían al constitucional que es algo pues que no pasa con la lesión de cualquier derecho ¿no? No me interesa ver que aunque existe lo veis aquí eso un esquema formal de representación en el ordenamiento que sería electores eligen a los representantes para que lleguen a las instituciones al final existe otro nuevo circuito de representación informal porque los electores realmente eligen a unos representantes que son designados por los propios partidos para poder aparecer en la lista y al final son los partidos los que trasladan a esos representantes a las instituciones el papel de intermediación fundamental en este modelo representativo más allá de lo que considera la constitución de ciudadanía diputados e instituciones lo ejercen los partidos un canal ya os digo extraoficial un canal informal la representación política que al final es lo que hay detrás es la relación que se esconde detrás de todo esto ha tenido un estudio muy largo a lo largo del tiempo pero desde un libro de Hannah Pitkin del 67 creo recordar el 69 el 67 que el concepto de la representación política se empezó a enfocar de una manera multidimensional o sea Pitkin considera que dentro de la relación de la representación política que es una representación subgéneri que es difícilmente comparable con cualquier otra existen estas cinco dimensiones que deben contemplarse no voy a hablar de cumplirse pero al menos contemplarse por un lado está la autorización que es aquel acto por el que los representantes invisten o legitiman de alguna manera a los representados para tomar decisiones que a la postre van a influir directamente en sus vidas la receptividad se referiría a la capacidad que tienen las instituciones o los representantes para captar para recibir cuáles son los deseos los objetivos las aspiraciones de aquellas personas a las que representan la representatividad sería la cualidad de las instituciones de trasladar lo que sería una conformación determinada de una sociedad unos estratos sociales determinados al seno de las instituciones pues una sociedad industrial o una sociedad mayoritariamente obrera o una sociedad bueno pues eso trasladarlo proporcionalmente al seno de las instituciones la legitimidad sería un concepto más complejo también se llama representación simbólica y es todo aquello que hace que las personas crean en el sistema en el que están viviendo y al final el que están impulsando aquí hay elementos como el grado de participación que tienen el grado de afección que tienen respecto a los partidos a las instituciones al final el grado de fe que se tiene en el propio sistema en el que se está viviendo y por último la rendición de cuentas que es el elemento de aquella dimensión en la que los representantes una vez efectuado un trabajo o sea posteriori renden cuentas respecto de los representados sobre ese trabajo que han realizado realmente como hemos expuesto antes el elemento partido los representantes hacen que la representación política no sea una relación entre dos partes en derecho normalmente una relación un contrato una relación de representación en la que une a dos partes en la que una lleva a cabo determinado acto en nombre de la otra el mandante pues encarga determinadas acciones o el mandatario y el mandatario pues las lleva a cabo dependiendo un poco del tipo de relación con mayor o menor sujeción respecto de las órdenes del mandante fijaros que curioso cuando vemos en la televisión que se habla del mandatario de cualquier país la palabra mandatario nos lleva a pensar que es una persona que manda mucho sin embargo la relación de representación en el mandato civil puro y simple el mandatario es la persona que obedece y el mandante sería la persona que manda luego a la hora de incorporar esa palabra mandatario al presidente del gobierno de un país no es que no estamos diciendo que sea una persona que manda mucho que a la postre lo es sino estamos poniendo en evidencia que esa persona está a las órdenes de un agente que lo ha puesto ahí aunque luego con el tiempo y con esa posición de poder que tiene un presidente del gobierno la relación se haya dado la vuelta y sea un poco al revés el mandatario el que manda y los mandantes son los que obedecen decíamos que no hay una sola relación de representación sino que se abre una triple relación de representación entre estos tres agentes o actores dentro de la representación política tenemos la ciudadanía las instituciones y los representantes por un lado tenemos que la ciudadanía deposita su soberanía en unas instituciones y las instituciones y las instituciones de alguna manera representan a esa ciudadanía en cuanto que por ejemplo si se tramita una proposición de ley en el Congreso de los Diputados se aprueba y sale sancionada por el Rey esa proposición de ley afectará en todo a la ciudadanía entonces aquí tenemos una representación simbólica en la que la ciudadanía pues deposita su bufé su confianza cree en unos mecanismos estatales en un proceso legislativo en donde un grupo parlamentario lleva el registro una proposición se admite a trámite por la mesa se discute en el Pleno del Congreso se va a comisiones se hacen enmiendas se votan las enmiendas se aprueba la proposición se se hacía por el Rey después de todo ese proceso simbólico al final pues nosotros nos creemos que aquello es una ley que hay que obedecer y que hay que cumplir las dimensiones que estarían aquí en juego pues serían la receptividad en tanto que las instituciones pues pueden tener la capacidad de ver cuáles son los deseos de las personas de la ciudadanía incorporarlo en esas políticas públicas la representatividad en cuanto a cuál es la correspondencia entre la composición del cuerpo social y la composición de las cámaras de las instituciones en general y por último tengo el D4 que es la legitimidad que al final es todo aquello que os he explicado sobre la fe y la creencia en cómo funciona el sistema la otra representación que sale de las instituciones hacia los representantes sería lo que se llama una representación orgánica es decir las instituciones no son personas no son cosas que pueden tomar decisiones por ellas mismas necesitan a personas dentro de las instituciones que son las que toman decisiones en nombre de las propias instituciones cuando un congreso los diputados aprueba una legislación no lo hacen en nombre de los propios diputados de los grupos parlamentarios sino que esa proposición de ley que se aprueba pues la hacen en nombre de una soberanía que viene depositada de la ciudadanía a través de esos mecanismos que os he explicado antes entonces los representantes son los son también de las propias instituciones por ejemplo si se va a firmar un tratado internacional pues el ministro de exteriores que el que está habilitado para hacer esa rúbrica pues actúa investido de una soberanía en representación de unas instituciones de un determinado país aquí tenemos que entra en juego la dimensión de la autorización porque a través del acto de investidura o del inicio de legislatura que sucedió el otro día en el congreso de los diputados hay una autorización expresa a estos cargos electos para que ya sean cargos institucionales y puedan actuar en nombre de las instituciones y por otra parte también existe esa dimensión la de cuatro la de la legitimidad o esa simbólica porque es muy importante todo el conjunto de actos de paripés lo podríamos llamar que hacen que una persona al final sea investida con determinado poder para representar a las instituciones y por último la relación de la ciudadanía con los representantes que se constituye a través de las elecciones o al menos eso creemos y ahora os explico por qué aquí entran en juego todas o prácticamente todas las dimensiones de la representación tenemos receptividad porque por ejemplo ahora y ahora lo veremos después con la nueva tecnología hay muchos mecanismos para trasladar los deseos los objetivos las sensibilidades del electorado hacia los representantes tenemos la rendición de cuentas que se cumple una vez que hay que volver a votar y decidir si se vuelve a mantener en el cargo a las personas que habíamos elegido en las elecciones anteriores tenemos la legitimidad hay un conjunto de todas pero a mi me gustaría centrarme sobre todo en la dimensión primera la de la autorización porque suele haber una ligera confusión y es que creemos que el acto de votar de elegir a unos representantes es como si dijésemos la autorización que nosotros firmamos para que nos represente y esto después de investigarlo un poquito pues llega a la conclusión de que no os explico una cosa bueno así una una pregunta abierta en el ordenamiento jurídico hay dos tipos de representación una que se llama forzosa o legal y otra que se llama voluntaria la voluntaria sería aquella por ejemplo cuando Messi se va al notario con su padre y le dice al notario que quiere pues apoderar a su padre para que su padre sea el que firme sus contratos de imagen o sus contratos con el Barcelona o cualquier cosa que haga eso es una representación voluntaria es el propio sujeto el que a través de un federatario público encarga a otra persona que sea la que actúe en nombre suyo en el mercado en el mundo jurídico en lo que sea luego está la representación legal o forzosa en la que no es la persona la que decide otorgar a otra la capacidad de representarlo sino que o bien la ley o bien una sentencia judicial la que determina que una persona tiene que ser representada y en la mayoría de los casos quien es la persona que lo va a representar y ahora si yo os preguntase la representación política si creéis que voluntaria o forzosa ¿qué me diríais? venga que no hable yo solo le eché temprano pero forzosa por allí sí efectivamente forzosa porque da igual que yo vote o no vote al final siempre voy a estar representado o sea desde que nacemos hasta que nos morimos vamos a vivir representado a lo mucho lo que se te deja a través del sufragio es a intentar elegir quién es la persona que te va a representar pero en ningún momento puedes disponer si quieres o no quieres estar representado esto tenía una lógica y digo tenía en imperfecto de indicativo porque hace X años teníamos unas limitaciones que obligaban a hacer esa representación por ejemplo cuando estaba hablando de la revolución francesa las representaciones obligatorias en nuestro ordenamiento jurídico tienen normalmente dos causas dos criterios para determinar que una representación tiene que ser forzosa la primera de las causas es la falta de capacidad pues por ejemplo los menores de edad no tienen una capacidad plena para obrar entonces sus padres o sus madres pues tienen la patria potestada que se llama que es la capacidad de suplir o complementar esa falta de capacidad del menor a la hora de tomar decisiones por ejemplo abrirse una cartilla en un banco también por ejemplo en un procedimiento penal uno no puede acudir y representarse asimismo necesita un abogado y un procurador porque entiende el legislador que en un proceso penal que es bastante complejo no tenemos capacidad suficiente como para poder actuar necesitamos el complemento de capacidades luego la falta de capacidad es uno de los criterios para justificar una representación forzosa el otro es la ausencia que una persona no esté en un sitio donde tiene que actuar pues motiva que forzosamente se apodere a otra persona para que ejerza de representante de ese ausente o de esa persona ausente en la representación política podríamos pensar bueno ¿cuáles son los criterios que funcionan para que esto sea una representación forzosa? el primero de ellos la falta de capacidad aunque pensemos pues que la gente no está preparada para tomar decisiones pero luego vemos algunos representantes que realmente no están preparados para tomar decisiones me viene a la cabeza Andrea Fabra o Tony Cantó o yo que sé podríamos hacer un listado bastante grande que no sé yo si tendrían mucha más capacidad para tomar decisiones que otra gente como mi pescadero o mi frutera que hablas con ellos y tiene un sentido común bastante mayor que el de muchos de los representantes que están en un congreso en un ayuntamiento o en una cámara autonómica aún así y poniendo ya estricto y no con suposiciones este criterio de la falta de capacidad no se podría utilizar porque habría que hacerle un tésico técnico a los 35 millones de personas en España que tienen derecho a voto y eso es indemostrable digamos por otra parte nos queda el criterio de la ausencia y esto tenía más sentido porque no me voy muy lejos hace 20 años era imposible o impensable que 35 millones de personas en el caso de España pudiesen entrar en una habitación a discutir y a votar una determinada proposición de ley proyecto de ley decreto o lo que sea por eso la necesidad de la representación la revolución francesa era porque tenía que haber una persona que se montase en un caballo y que fuese a los estados generales a representar a la gente de su comarca y ahora porque era difícil meter en el congreso o en un ayuntamiento o en el caso de Granada no sé cuántos son 200.000 personas entonces pues se necesitaba hacer ese ejercicio de representación para que fuesen menos los que cupiesen en esa cámara legislativa sin embargo hoy existe una cosa que se llama internet que sí que permite a 35 millones de personas meterse en una cámara legislativa a votar incluso organizar discusiones incluso más eficientes de las que se producen en un parlamento lo digo porque estoy cansado de ver discusiones en el parlamento de Andalucía y lo digo que desde liberación y democracia deliberativa que ello tiene cero pues los grupos parlamentarios llevan ya el argumentario preparado de casa y lo que se realiza en una cámara legislativa es una suerte de teatrillo que contribuye a la dimensión simbólica de la representación pero que a efectos prácticos no condiciona absolutamente nada de lo que son los planes que se traen ya pensados de casa desde el cuartel general de un partido político luego esa evolución ese cambio tecnológico que supone internet que es eliminación de los límites espaciotemporales en la comunicación que teníamos hasta ahora elimina la única causa que se tenía hasta ahora para considerar que la representación política debería estar enmarcada dentro de las representaciones forzosas de nuestro ordenamiento jurídico por otra parte ese modelo que se viene arrastrando de la democracia representativa del modelo parlamentario representativo ha calado tanto en lo que son los sistemas democráticos los estados democráticos actuales que si bien en la constitución española hay determinados artículos derechos que nos hacen pensar que hay vías abiertas para la participación directa realmente esto no es así y os explico por qué el derecho de participación en España parte de dos artículos importantes de la constitución que son el 23.1 y el 9.2 el 9.2 un poco menos porque se refiere a una participación subsidiaria digamos que reconoce una participación administrativa similar por ejemplo a la de las AMPA en la gestión de los colegios públicos o la participación que pueden tener los usuarios en la gestión de los hospitales que no va mucho más allá pero un derecho de participación muy limitado a la micro política o a la gestión de espacios de servicios públicos sin embargo el artículo 23.1 que está dentro de la categoría de derechos fundamentales de nuestra constitución sí que dice que todas las personas tenemos derecho a participar en la vida política de una manera directa o a través de representantes y habla de las dos cosas directa o a través de representantes cuando el tribunal constitucional emite varias sentencias pues por ejemplo la última fue con el tema de la consulta catalana y de la ley de consultas catalanas ya tiene una bastante colección de sentencias que se remiten a los mismos fundamentos jurídicos y el principal es que nuestro sistema político es eminentemente representativo es una interpretación que hace el constitucional pero a base de sentencias pues eso se convierte en verdad y viene a decir que las únicas vías para la participación directa se limitan a dos a las iniciativas legislativas populares y al referendo sin embargo estas dos vías tampoco son de participación directa y os explico por qué porque el referéndum en primer lugar necesita de una autorización gubernamental para realizarse luego ya lo vimos con Cataluña pero un particular no podría iniciar los trámites para convocar un referéndum a menos que tuviese la autorización gubernamental correspondiente luego si yo para iniciar un mecanismo de participación necesito de una autorización de un representante no estamos ante un mecanismo de participación directa las iniciativas legislativas populares si que son iniciativas y si que pueden ser iniciadas por particulares para cambiar o para innovar en una proposición de ley o en el mundo legislativo sin embargo necesitan de un doble filtro parlamentario para salir adelante uno que se realiza en la mesa cuando llega y otro que se realiza en el pleno del congreso o de una cámara legislativa autonómica a la hora de aprobar la iniciativa legislativa es más puede ser que la iniciativa legislativa popular sea aprobada y no se parezca en absolutamente nada a la iniciativa original que se presentó en el congreso y esto lo hemos vivido recientemente con la iniciativa legislativa de la paz de la adacción en pago que fue firmada por cerca de un millón y medio de personas que llegó al congreso y que se convirtió en ley en la ley de defensa de los derechos de los consumidores hipotecarios o algo así creo que le pusieron pero que el texto final que aprobó el congreso no tiene poquísimo que ver con el texto inicial que presentó la plataforma afectada por la hipoteca luego esta ILP tampoco podemos considerarla un mecanismo una herramienta o un instrumento de participación directa porque necesariamente está intermediada por los representantes luego podemos decir que en España no hay no existen mecanismos de participación directa en política a menos que sean permitidos de alguna manera por nuestros representantes hoy en día tenemos algunos experimentos sobre todo en el ámbito del municipalismo y aquí pues pongo por ejemplo dos plataformas de las que hablaré después que son Decidim Barcelona y Decidim Madrid que están innovando bastante a la hora de poner en manos de los vecinos y las vecinas de esos municipios de esas ciudades la toma de decisiones acerca de determinadas políticas públicas con diferentes alcances uno y otro y tienen un problema jurídico y es que en la ley de base se restringe esa participación directa en el ayuntamiento para las personas para los ciudadanos con un articulito que dice que la participación ciudadana nunca podrá menoscabar el papel que tienen los concejales dentro de la corporación municipal entonces ahí tenemos otro problema y es interpretar que significa menoscabar porque una interpretación amplia podría decir bueno pues un sistema de votación o de consulta en el que las personas puedan activarlo y votar determinados reglamentos ordenanzas que se voten en el pleno pues no menoscaba a una persona que sigue siendo representante y que sigue desarrollando sus funciones pero una interpretación restrictiva que la que haría nuestro constitucional ahora diría que quitarle cualquier tipo de poder de decisión a los representantes elegidos mediante sufragio o bla bla pues sería menoscabar su posición de poder y entonces estaríamos ante un mecanismo ilegal de primera ilegal y luego veríamos a veces inconstitucional bueno para concluir digamos que esos preceptos el 23.1 el 9.2 son complementados les da sentido todo el ramo de sentencia del constitucional que son al final las que están determinando cuáles son la amplitud o las posibilidades que tiene la participación directa en nuestro país dime hay tres sentencias una es de 2000 la de la ley de consultas creo que de 2014 y las anteriores son de 2008 y de 2006 creo que la otra o sea en el plan Ibarreche hubo una en la ley de consulta hubo otra y han ido entre medias por una ley de participación que se hizo no sé dónde también hubo otra no me las sé de memoria pero si estás muy interesado me das tu correo luego te las busco y te las mando bien tenemos ese modelo que es el modelo español de participación el marco jurídico en el que nos movemos y por otro lado tenemos una política que avanza una sociedad que avanza y una tecnología que avanza y que permite nuevas maneras de organizar un estado este cuadro que hice hace poco está confeccionado con tipologías de iDemocracy de democracia digital de estos autores que veía aquí que tienen nombres súper difíciles todos ¿vale? y lo que hice fue una línea o sea representarlo en función de cuáles eran las posibilidades de participación que se habría en cada uno de esos modelos ¿no? entonces lo había modelos que estaban más basados en sistemas representativos y más institucionales donde a lo mejor se le permitía a la gente pues determinadas consultas no vinculantes participación un poco residual entonces esos modelos se irían más hacia esta esquina y había modelos donde la participación era cada vez más importante pero que al ser modelos de participación muy directa al final caían en una suerte de autoorganización que sucedía al margen de lo que eran las instituciones del estado ¿no? por ejemplo posición contrainstitucional la ciberdemocracia de Bellamy democracia libertaria etcétera entonces se ve como una especie de patrón en la que los modelos que se plantean por parte de estos autores de democracia digital siguen una constante y es que cuanto más participación se concede en esos modelos más nos alejamos del modelo institucional para construir un modelo autoorganizativo extra institucional ¿no? es como si las instituciones o la construcción actual que tienen nuestras instituciones o nuestros estados nuestros modelos representativos no estuviesen preparados no aceptasen abrir nuevas vías de participación porque los desbordarían porque perderían su naturaleza y se convertirían en otra cosa simplemente este modelo de autonomía marxista de Dalbert de 2011 es el primero o el único de todos los que he estudiado que sí que concibe que haya una amplia dosis unos amplios mecanismos de participación dentro de las propias instituciones sin referirse a la creación de una autoorganización externa a las instituciones o al Estado el reto quizás sería ver desde la participación no entender como autores como Sartorio como Wolf que siempre tenían ese binarismo como de representación enfrentada a participación el directismo enfrentado a la representación política como superar esa concepción de que la participación y la representación son dos cosas antagónicas y no pueden congeniar no pueden convivir juntas para diseñar un modelo híbrido en el que convivan tanto representación política como participación directa incluso podría estar en deliberativa sí entre participativa y deliberativa o sea no está el modelo de Suiza en sí en estos autores pero pensando en cómo funciona más o menos si yo lo encajaría más o menos por aquí donde está la democracia electrónica por aquí sí porque perdón mira todo esto es leerme cuáles son los modelos y ver cuáles son los mecanismos de participación o sea los criterios son qué mecanismos de participación tiene qué herramientas de participación son qué vinculación o qué sujeción tienen los poderes públicos respecto de esa participación y el derecho de participación sobre quién está abierto sí pues que un autor le pone un nombre y otro le pone otro básicamente sí hay muchos nombres que se parecen de hecho y los cyberpunk después y todo pero fíjate que aquí hay dos ciberdemocracias y por eso tiene el autor debajo la de Bellamy y la de Martin Hagen que es otro tipo de ciberdemocracia lo que pasa es que al coger al tocar cuatro tipologías de cuatro autores y de hecho unos autores son cuatro en sí pues cada uno le va poniendo los nombres que quiere entonces lo que tenía que haberle puesto los nombres a todos lo que pasa es que no pero bueno bueno a partir de aquí lo que yo estoy haciendo es analizar una serie de experiencias dispositivos iniciativas mecanismos que o se están poniendo ya en práctica aquí o en España o están por ponerse en práctica y que de alguna manera incorporan elementos de eso que llamamos democracia electrónica que es y democracia que es como un concepto muy amplio y que al final implica el uso de herramientas tecnológicas telemáticas digitales para la práctica política en sentido amplio porque es muy difícil llegar a una definición concreta de lo que sería y democracia o ciberdemocracia o bueno hay bastantes nombres que intentan llamar a lo mismo o que intentan nombrar a lo mismo bueno de las que he seleccionado no he puesto aquí todas las que estoy trabajando para la tesis pero intento seleccionar las que serían más significativas pues Facebook lo conocemos todo el mundo Twitter lo conocemos todo el mundo esto es el simbolito de AppGree es una aplicación para la toma de decisiones colectivas para discusión y toma de decisiones colectivas Quorum es una una web responsive también que lo que permite establecer contacto con los representantes y seguir por ejemplo su agenda lo que están haciendo mandarles mensajes lanzar iniciativas y que te las apoyen en otro es una suerte de mezcla entre change.org con Twitter con no sé intenta mezclar varias vías de participación tenemos Quorum que tenemos por aquí al señor creador que hablará después esta es la web de Decide Madrid del Ayuntamiento de Madrid Decide en Barcelona este es el simbolito de que hacen los diputados que fue una web que salió con el 15M una plataforma de gente que se dedicaba a analizar que es lo que se hacía en el Congreso cual era la agenda del día cada diputado en que comisión estaba cuanta iniciativa había presentado en fin un poco de seguimiento a los diputados esto es una iniciativa que se hizo por parte de EQUO y de Compromí en el Congreso se llamaba Congreso Transparente y que consistía en una votación cuando se aprobó la ley de transparencia en la que se abrió a la gente la posibilidad de votar sobre cada una de las partes de la ley de transparencia para ver que hacía el que era diputado en ese momento Joan Valdoví que todavía sigue siéndolo y que bueno pues no tuvo una participación de la hostia pero no estuvo mal tampoco y fue una experiencia bastante innovadora en lo que es la democracia directa o semi directa en nuestro país y este es el simbolito de democracia 4.0 que como mi niña pequeña que yo la quiero mucho que es una iniciativa que lanzamos con Juan Moreno Yagüe que es mi jefe vicepresidente del Parlamento de Andalucía que consiste en dar la posibilidad a cualquier persona de votar cualquier ley que le dé la gana en el Congreso de los Diputados o en cualquier Cámara Legislativa utilizando un sistema de firma digital como el DNI electrónico y ahora para los que no sepáis y porque para mí es la iniciativa más ambiciosa de todas las que tengamos aquí os cuento un poquito cómo sería ese funcionamiento digamos que en 2010 las Cortes Valencianas aprueban la reforma de su propio reglamento para introducir por primera vez en España la posibilidad de que diputados voten telemáticamente desde su casa cualquier iniciativa legislativa que se transmite en las Cortes Valencianas por causa de enfermedad o por estar embarazada una diputada en ese caso fue porque una diputada estaba embarazada entonces esto le dio pie a Moreno Yagüe a pensar bueno y si los diputados pueden votar ya desde su casa ¿por qué yo no puedo votar desde su casa? desde mi casa él estaba haciendo ese razonamiento que he hecho yo antes sobre el criterio de la ausencia que ya pues no es un criterio para tener una representación forzosa si un diputado puede votar desde su casa yo también puedo hacerlo ya no necesito forzosamente estar representado entonces él escribió un texto basándose en el derecho de petición que es el artículo 29 de la constitución derecho fundamental y hacía como una recopilación de diversos fragmentos del ordenamiento jurídico administrativo fiscal constitucional parlamentario para pedirle al Congreso a los diputados que le permitiesen a él cuando quisiese poder entrar en las votaciones del Congreso y emitir su voto y que computase con el conjunto de los diputados obviamente no en posición de igualdad él lo hacía mediante una fórmula matemática muy simplita y es la siguiente si somos 35 millones de votantes y en el Congreso hay 350 diputados primero mi cuota de soberanía valdría uno partido por 35 millones que es poquito pero es mía y segundo que si son 350 diputados y 35 millones de votantes el peso de un escaño sería más o menos equivalente a 100.000 personas si 100.000 personas votasen directamente una ley la ley X no significa que un diputado no vote sino que se quita el peso de un escaño proporcionalmente al conjunto de los diputados a ver que ejemplo ponemos si 3 millones y medio de personas votan directamente tenemos el peso de 35 escaños no es que 35 diputados no voten sino que se le quitaría ese peso al conjunto de los 300 diputados 350 por lo que cada uno votaría por 0,9 de escaño o sea una regla matemática bastante simple que un ordenador te la hace pues a la velocidad de la luz entonces él estaba no sé si conscientemente pero alumbrando ese modelo híbrido posible que podría conjuntar la representación política y la participación directa a través de medios digitales o de vías telemáticas sin romper el sistema de representación pero añadiendo la posibilidad de lo que yo llamo desrepresentarse a uno o a una en tiempo real si me interesa el sentido de una votación pues yo no voy a querer votar todo lo que se vote en una cámara legislativa la ley de costa pues entiendo poco de la ley de costa y pues no la votaré y dejaré a mis representantes pero unos presupuestos generales del estado o una reforma fiscal o una reforma laboral o la guerra de Irak o la modificación de la articulación de 35 de la constitución pues probablemente mucha gente hubiese querido votarlo y en ese momento puntual desrepresentarse recuperar su porción cita pequeña de soberanía y contrapesar un poco la decisión que se tomase en el congreso de los diputados así sí bueno esto entramos en el mundo de la hipótesis pero siendo muy 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 riguroso los medios te podrían intentar orientar al voto pero no votar por ti llamarte e intentar orientarlo pero al mismo tiempo los partidos intentarían también movilizar a su gente para el voto pero al mismo tiempo organizaciones de la sociedad civil intentarían movilizar a su gente para el voto entonces lo que tú estás disparando ahí es realmente pues que es sobre iniciativas legislativas importantes porque había muchas que ya te lo adelanto pasarían desapercibidas completamente pero para las iniciativas importantes sí que es verdad que se armaría un buen pollo y se intentaría convencer a la gente para que participase bastante porque además esa participación sería vinculante esto que hace acercar la política a la gente y debatir y otra cosa esto lo que instituye directamente es un derecho de veto la gente cuando quieran no y eso haría que los diputados por ejemplo se tomasen su trabajo mucho más en serio porque saben que si presentan una mierda de ley que no la entienden y nadie pues te la votan que no o sea es todo en el terreno de la hipótesis efectivamente pero nos puede entrar incluso el miedo de confiar ese miedo orteguiano del miedo a la rebelión de las masas que en España además es bastante y no confiar en lo que pudiese decidir por tu vecino o tu prima o tu profe de mate pero yo después de estar bastante tiempo ya en política conocer a representantes ver cómo funciona el mundo de la representación digo que me fío muchísimo más de cualquiera que viva en mi misma situación socioeconómica y vital que de cualquiera que viva en otra como por ejemplo los representantes políticos entonces bueno el mismo debate se dio en 1931 entre Clara Campo Amor y Victoria Ken cuando hablaron del voto de las mujeres y Clara Campo Amor decía que efectivamente probablemente votasen a la derecha porque los curas y sus maridos le iban a influencia pero que era un derecho inalienable y que a leer se aprende leyendo decía también Clara Campo Amor pues a participar se aprende participando ¿no? sí ¿no? ¿no? Gracias. La verdad es que es un año bastante difícil para hablar de participación directa después del Brexit, de lo de Colombia y lo de Trump. O sea, cada vez que sale esas cosas yo decía, Dios mío, mis charlas van a tomar por saco. Sí. Efectivamente, cuando analiza realmente, además, sí, no... Hay que analizar un millón de variables en cada una de esas decisiones, efectivamente, pero tiene razón en la escalabilidad, o sea, en el proceso de aprendizaje para esa participación. Por ejemplo, nosotros en las propuestas, y no quiero adelantarme porque ahora explicaremos la manera que vamos a intentar meter un sistema de esto en un ordenamiento tan cerrado como el español, pero lo que proponemos metodológicamente para aprender esa participación y ese derecho al voto que proponemos sería un programa, un sistema de cuatro años, o de tres o cuatro años, en el que el primer año se realizarían determinadas... A ver, es que quiero separar esto del concepto consulta. Una consulta es cuando alguien pregunta a otro qué opinan sobre algo. En este modelo no estamos requiriendo que nadie pregunta a nadie, sino que tú tienes ya tu derecho desde que naces a poder representarte y a poder votar en lo que a ti te dé la gana sin que nadie te llame a votar. No hay pregunta, o sea, no hay consulta. Pero en este primer año sería que la gente pudiese votar sin que fuese vinculante en dos periodos de sesiones, que es lo que dura un año, para ver un poco, para acostumbrarse, familiarizarse con el sistema de votación, para ver cómo influirían los resultados si hubiese sido vinculante, por ejemplo, porque eso se podría demostrar, y un poco para entrenarse y foguearse con lo que sería la toma de decisiones. En el segundo año, pues, se abriría ya la parte vinculante o alguna iniciativa empezarían a ser vinculante. Y a partir del tercer o el cuarto año, pues, entonces ya todas las iniciativas podrían ser vinculantes. De esta manera, pues, hace de una manera escalable esa transición hacia el modelo híbrido de participación y representación que es el que proponemos nosotros, sin que sea del tirón ya empezar a votar que sí que puede ser un poco jaleoso, sobre todo porque hay determinadas personas que no tienen tanta familiaridad con lo que es el software o el programa que se vaya a utilizar de votación, y sí que es necesario, pues, que se haga un ejercicio de pedagogía y que además, por ejemplo, penetre mucho en el mundo rural, que es una cosa que no se hace de la noche a la mañana, sino que requiere una planificación de esa política pública, pues, bastante... con recurso y con tiempo para poder llevarla a cabo. Eso del voto cedible sería como el nivel más, que sería lo que se llama democracia líquida, que es lo que proponen los partidos piratas, por ejemplo, en Europa, o el partido de Internet aquí, que era un partido chiquito que existía en España también. La posibilidad de que tú puedas delegar tu voto no a un representante, sino a una persona en la que tú confías en determinado tema. Claro, claro. Entonces, en temas de mar, pues, yo si conozco a alguien que entiende mucho de eso, pues, podría delegarle mi voto para esos temas a esa persona. En el modelo de democracia líquida no se delegan los votos para siempre, sino que tienes que hacer un ejercicio cada X tiempo de volver a hacerlo para que no nos acostumbremos otra vez a caer en un modelo representativo, simplemente que en vez de ser los representantes, los diputados, pues, sea mi padre y mi profe de lo que sea. Bueno, retomamos. Está siendo muy pesadito, está ahí bien, se entiende, yo que sé, es temprano, entonces me da cosa estar aquí soldando la chapa, que, bueno. Las redes sociales, en Facebook y en Twitter, las dimensiones que entrarían en juego, esto tenía que haber, es que siempre se me olvida a qué le pongo de uno o de dos y ese tipo de cosas, entonces necesito la chuleta de aquí al lado. Vale, eso es. Facebook y Twitter, por ejemplo, entran en juego la dimensión de la receptividad en teoría, porque tenemos a todos los representantes políticos ahora mismo con su perfil de Facebook, su perfil de Twitter y superactivo. En teoría son herramientas 2.0 que permiten una comunicación bidireccional, sin embargo, en la práctica no se está utilizando para una comunicación bidireccional, sino que Twitter y Facebook se han convertido en cajas de resonancia donde los representantes o los políticos lanzan un mensaje que es replicado por el resto de followers, retuiteado o distribuido, pero donde no hay una relación P2P entre el representante y sus representados, sus seguidores. Luego, no está funcionando en la práctica bajo ese parámetro de receptividad que podría utilizarse. Sí que se utiliza un poco más como rendición de cuentas, en el sentido de que ahora sí que los representantes explican mucho en sus perfiles en redes sociales qué es lo que están haciendo, cosa que antes o lo teníamos en medios de comunicación o era difícil acceder. Hoy en día sí que puedes ver en los perfiles del político y su equipo, que lo ponen todo, las fotos del acto que ha tenido ese día, de la firma del convenio que ha hecho en no sé dónde, de la visita al país de tal, o de la reunión con el comité de empresa del no sé qué. Hoy sí puedes hacer un seguimiento bastante más exhaustivo y de alguna manera eso contribuye a la accountability, a la rendición de cuentas que el representante tiene que hacer con el representado. Depende de lo ambicioso que sea en eso de la rendición de cuentas, pero yo sería muy ambicioso también. Lo que pasa es que, bueno, pues un paso... Sí. Pero, por ejemplo, también te pueden presentar a través de sus perfiles extractos de una ley que se acaba de aprobar o presupuestos que se acaban de aprobar y eso sí encaja más dentro de lo que es la rendición de cuentas y también se hace. Depende un poco del propio concepto que tenga el político de turno de lo que es la rendición de cuentas. En cuanto a las aplicaciones como UpGree, Quorum o Quorum, Quorum con K y Quorum con Q, permiten esa receptividad, esa comunicación también bidireccional entre representante y representado y también, de alguna manera, contribuyen a la legitimidad en tanto que acercan a ambos actores y a las instituciones con la gente. Pues, por ejemplo, en el caso de Quorum, sí, un ayuntamiento como el de Huétor era, se compromete a tomar determinadas decisiones en función de lo que la gente discuta y decida en una aplicación de este tipo, pues, hace que la gente se sienta implicada en lo que es el desarrollo del propio municipio y eso, pues, refuerza la creencia o la fe que depositan esos habitantes, esos vecinos, esas vecinas en la institución que rege su municipio. En el caso de Quorum, además, podríamos hablar de autorización en el sentido en el que en ese municipio, en Huétor, el alcalde ha hecho un compromiso expreso verbal de que tomaría en cuenta las votaciones mayoritarias, ¿no?, que saliesen de esa aplicación. Luego, de alguna manera, sí que está afectando la autorización para la representación porque, a través de esa aplicación, estamos condicionando el papel que tiene exclusivo el alcalde o la corporación municipal para tomar decisiones. Entonces, de alguna manera, sí que entra en juego ese elemento de desrepresentación cuando es la gente la que vincula, aunque sea en un compromiso informal, no escrito, y, además, no se puede escribir porque sería contrario a la ley de base del régimen local, que es el problema que tenemos, y por eso le pongo el asterisco, ¿no?, porque, de alguna manera, desde lo informal, pues, se sortea esa limitación, esa restricción legal que teníamos en la ley de base. En las plataformas de participación de Madrid o de Barcelona, en DECIDE y en DECIDIM, pues, también tendríamos esa dimensión de la receptividad, también tendríamos esa dimensión de la legitimidad, en tanto que, pues, los vecinos y las vecinas se ven envueltos, se ven implicados en el diseño de su propia duda, y, en el caso de Madrid, también compartiría esa afectación de la autorización porque Pablo Soto, el concejal de participación del Ayuntamiento de Madrid, también arrancó ese compromiso del Pleno Municipal de aceptar las decisiones que se votasen en esa plataforma y de aprobarlas en Pleno. De hecho, hace poco que se han presentado cuáles son las votaciones que se van a hacer en los siguientes meses, entre las que están, por ejemplo, la reforma de la Plaza de España, que es un tema importante que se va a tratar en ese portal abierto de participación, y el propio Pablo Soto ha dicho que él se compromete a que, si al final el Pleno no saca adelante la propuesta que ha sido mayoritariamente decidida en la plataforma participativa, él límite como concejal. Entonces, pues, a través de un compromiso informal, verbal, consuetudinario, se están bordeando las limitaciones a la participación directa que existe en el ordenamiento. El caso de qué hacen los diputados, pues, está más relacionado con la contabilidad y con la rendición de cuentas, en el sentido de que siguen cualquier actividad que realizan todos los representantes en el Congreso de los Diputados. O sea, no solo agenda, sino cuáles son las iniciativas legislativas que se han presentado, cuál ha sido el sentido de su voto en cada una de ellas, el trabajo de comisiones, que es lo que no se ve en la tele, pero que al final es muy importante, porque el que perfila cuáles son las iniciativas, o sea, el sentido de las iniciativas que luego se aprueban en pleno, eso se hace en comisión. En el caso del Congreso transparente, pues, tendríamos ese bordeamiento un poco de la autorización, en el sentido en que Valdobí, como diputado del Congreso, se comprometió a aceptar el resultado de las votaciones telemáticas en cada una de las partes de la ley de transparencia que se aprobó. Tendríamos también la receptividad, en el sentido de que habilitaba una plataforma para que la gente expusiese cuál era su parecer respecto de las diferentes partes de la ley de transparencia. Y tendríamos también la legitimidad, en tanto que favorecía la implicación de la ciudadanía en un procedimiento legislativo, lo que acercaba, además, el conocimiento de la ciudadanía de cómo era ese proceso legislativo en el Congreso, que es una cosa que no está a la orden del día, o sea, no todo el mundo sabe cuáles son las fases de legislación que suceden en el Congreso. En el caso de Democracia 4.0, tendríamos afectada la autorización ya sin asterisco, porque sería un mecanismo legal por el cual yo me podría desrepresentar y desautorizar a mis representantes a tomar decisiones por mí, no a través de un compromiso verbal, sino a través de una forma legislativa, que ahora explicaré cuál es la propuesta que nosotros tenemos. También tendría la dimensión esta de legitimidad, y también tendría esa dimensión de rendición de cuentas, porque si nos presentasen una proposición o un decreto o un proyecto de ley con el que no estuviésemos de acuerdo, podríamos desautorizarlo y votar en contra y echar para atrás esa propuesta legislativa. El tema es, teniendo en cuenta, bueno, lo que he dicho antes, Democracia 4.0 supondría un modelo híbrido de participación y representación y la manera que hemos tenido o que vamos a tener de intentar colarlo en determinadas cámaras legislativas supone un poco un hackeo del marco jurídico que lo explico, si no me muero antes, ahogado, seguro. Nosotros nos preguntábamos, con este marco restrictivo de participación jurídico y con esa sentencia del constitucional que vive en el pleistoceno de la democracia, cómo carajo podíamos meter una reforma legal que no supusiese una reforma constitucional para lo que se necesitan unos cuoros gigantes, que es bastante difícil con las composiciones parlamentarias que tenemos ahora, cómo podíamos hacer esto. Entonces, el follón que se montó en Cataluña con lo de la ley de consulta nos dio una pista, y es que el constitucional, en el recurso primero de la abogacía del Estado y luego en la sentencia del constitucional, se tachaba de inconstitucional la ley de consulta porque decía que el gobierno catalán no tenía competencia para poder llamar a una prima del referéndum porque las consultas se identifican como primos lejanos del referéndum entonces entrarían dentro de la regulación de la ley orgánica del referéndum y la competencia sería gubernamental, estatal y no de ninguna autonomía. Entonces nosotros pensamos que habría que atacar esto de la participación dentro de un marco legislativo para el cual la autonomía, la comunidad autónoma fuese competente, exclusiva de ese marco y se nos ocurrió el reglamento de cualquier parlamento autonómico. ¿Por qué? Porque el reglamento es una ley muy importante que hay en cada una de las autonomías también está la ley del reglamento del Congreso de los Diputados y que define cómo funciona el propio parlamento o sea, definir cómo funcionan las comisiones, cómo funcionan los tiempos de presentación de iniciativas cinco minutos, sí, sí, estoy terminando en fin, es la norma que rige el funcionamiento de un parlamento en una autonomía o en el parlamento del Estado o en los reglamentos orgánicos municipales en caso de los ayuntamientos. Entonces nosotros lo que le hicimos a los catalanes y más él lo conoce de la historia es, le hicimos una reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña introduciendo el derecho a voto de la gente computable al mismo tiempo que el de los diputados el sistema que os he explicado antes. Esta vía se saltaría a las restricciones del Tribunal Constitucional porque no estamos hablando de un referéndum nadie pregunta a nadie lo que estamos instituyendo es un derecho de participación directa sin ningún tipo de autorización ni de consulta ni de nada es como si aumentásemos el Parlamento de Cataluña que tiene, ¿cuántos diputados? ¿cientos cincuenta? ¿cientos treinta y cinco? En vez de ciento treinta y cinco pues pondríamos un parlamento de seis millones de diputados solo que ciento treinta y cinco serían permanentes y el resto de los cinco millones nueve o nueve pues serían voluntarios cuando quisesen entrar y cuando no, no. Lo que estamos... No, porque esa es ley de base del régimen local. Entonces, un parlamento regional se rige por lo que dispone su propio parlamento y por lo que no es expresamente constitucional. No es un referéndum, no es una consulta es un simple ejercicio de cómo funciona el parlamento y lo llevamos hecho al parlamento estuvimos reuniendo con gente de todos los grupos parlamentarios se lo dimos hecho de, mira, meterlo mañana esto fue antes de la investidura de Puigdemont y todos lo veían súper bien pero se acojonaron porque era demasiada democracia o sea, te lo decían además pero es que esto haría que se pudiese votar todo no solo la independencia y nosotros, claro, derecho a decidir, ¿no? como el mantra era el derecho a decidir pues les dimos la herramienta para que tuviesen derecho a decidir pero no sobre lo que ellos querían sino sobre todo entonces ahí ya no lo veían tan bien en fin, que, bueno ejemplos de esto de cómo intentar saquear cómo intentar buscar los lados oscuros del ordenamiento para introducir mecanismos de participación como se está haciendo en Madrid o con esta iniciativa que la intentaremos meter desde Podemos en algunos parlamentos autonómicos pues de momento son las vías que tenemos para intentar ensanchar el marco de la participación hasta que con el tiempo imaginemos, deseemos que se haga pues un cambio constitucional o algo de más calado para poder abrir y empezar a funcionar con un modelo no digo simplemente de participación directa pero híbrido entre esa participación y esa representación para que la representación al menos no sea forzosa y no estemos tutelados muchas gracias 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 Sí, es un... Yo no lo he entendido porque esta duda suele salir mucho, además es una cuestión matemática. Es decir, yo puedo elegir a un partido en concreto una elección y luego la ley de representarme le quito proporcionalmente a todos. ¿Por qué hemos decidido esta opción como la mejor? Bueno, primero porque una ley que se aprueba en un parlamento se aprueba para todo el mundo. Y no para los que han votado al partido que la ha sacado para adelante. O sea, el acto legislativo es unitario. El parlamento cuando aprueba algo actúa como una cosa solo. En teoría, la teoría constitucional no se divide por partidos. No ha sido el grupo parlamentario popular el que ha aprobado la ley, sino el parlamento de Andalucía o el Congreso de los Diputados. Luego, como están actuando en representación de los 35 millones de votantes en el caso de España, el votante le quitaría al conjunto del parlamento. Luego, porque este sistema no deja fuera a la abstención, que es la fuerza mayoritaria en todas las elecciones. 30 por defecto, de media, de personas se abstienen. Entonces, esa gente a quién le quitaría si no elige a ninguno. Entonces, pues ahí permitiría también el juego de la abstención. Entonces, por esas dos causas, es verdad que una persona que elige y que luego vota directamente, pues estaría un poquito más sobre representado, tendría más capacidad de incidencia. Pero claro, es como las elecciones, ¿no? Si yo no voto, pues el problema es mío porque no quiero votar. O sea, nadie me pone una pistola para votar o para no votar. Y siempre te dicen que, pues si no has votado no te quejes, ¿no? Pues como estamos hablando del juego de las posibilidades y cualquiera tendría la posibilidad de poder elegir, pero luego también de participar directamente, al final queda decisión de cada uno y la igualdad de oportunidades total para cualquiera, para participar en el mismo nivel o al mismo rango. Y siempre te dicen que, pues si no hay más, 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 pues si no hay más. ¡Ap! No, a ver, desrepresentarse, primero, cuando hablo de desrepresentarse, curiosamente hablo de participar directamente. Lo que pasa es que, como he explicado antes, la representación es casi un estado natural de las cosas. Desde que nace hasta que muere, vive representado. Entonces, desrepresentarse es por un instante poder recuperar esa capacidad de obrar y decidir por ti mismo. De hecho, no hay desrepresentación si tú no actúas. Si yo no actúo, me van a seguir representando. O sea, el hecho de desrepresentarse es un acto de hacer, no es una omisión en ningún caso. Ese sistema que proponemos no implica poner en cuestión que una ley que salga de un parlamento donde a través del juego de mayoría y minoría se toma una decisión, no tenga que ser obedecida. O sea, yo me desrepresento porque participo, pero no me desrepresento porque renuncio a lo que salga de ese parlamento. Entonces, son dos cosas diferentes, creo, las que tú me estás... Sí, como si te vas a la cueva del Sacromonte y te recluyes allí y no quieres saber nada. O sea, pero eso sería un conflicto no con el acto, el hecho de participar o votar en sí, sino con el propio concepto de ciudadanía a pertenencia a un Estado. O sea, es otro debate que ya no es participación, que ya es el que tú te sientas reconocido dentro de un determinado sujeto político que sería Andalucía o España o la Unión Europea o lo que sea. O sea, sería abrir otro melón aquí... No, desrepresentación te digo por eso, porque al participar tú lo que estás haciendo es desrepresentarte, recuperar cuota de soberanía. Sí. Realmente no podría votar sobre la independencia. O sea, sí podría votar qué piensa la gente de la independencia. O sea, por lo que acaban de encausar a OMS esta mañana, que por lo de hacer la consulta hubiese sido un acto perfectamente legal. Porque en los parlamentos hay una cosa que se llama proposiciones no de ley, que son una chufla absoluta y que llenan muchos telediarios y periódicos, pero no valen para absolutamente nada, que son posicionamientos políticos acerca de un tema. En cualquier parlamento se puede hacer un posicionamiento político acerca de un tema para el que no tienes competencia. O sea, en Andalucía podemos hacer un posicionamiento político y meter una proposición no de ley contra la ONCE. No tenemos competencia para derogar la ONCE, pero podemos aprobar una proposición no de ley en contra de la ONCE. En Cataluña creo que se llaman... No se llaman proposición no de ley, se llaman... ¿Cómo se llaman? No, son... No, son... No me acuerdo, pero no se llaman proposiciones no de ley. Entonces, con este sistema hubiesen podido convocar una proposición no de ley acerca de la independencia, hubiese entrado a la gente a votar, como si hubiese sido un referéndum, no porque los llaman a votar, sino porque tienen su derecho a votar, y el resultado, además, hubiese estado perfectamente medido, porque uno de los problemas de la consulta era el censo. No se podía acceder al censo porque el censo es del Ministerio del Interior. Entonces, el Kim del IGOP renunció a ser garante de... Kim Bruguera, ¿no? Renunció a ser garante del proceso ese, pues precisamente porque no había garantía de que se pudiese controlar el censo. ¿Por allí? Espera, por allí, ¿ahora? Gracias. 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 Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.